¡Nok, Nok, Nok! ¡Nok, Nok, Nok! ¡Nok, Nok, Nok! ¡Nok, Nok, Nok, Nok! ¡Nok, Nok, Nok, Nok! ¡Nok, Nok, Nok! Tengo una pregunta para vosotros ¿Quién ha empezado ya el cole? Eh... Es que veréis Abba ya ha empezado las clases y se me ha ocurrido que de eso vaya justo el vídeo de hoy de Consejos para empezar el cole Por cierto, por cierto, antes de que se me olvide Tengo un baúl de las sorpresas que tiene una cosita o una cosaza dentro. Al final de cada vídeo lo abriremos para descubrir qué nos trae. Si os quedáis hasta el final, podréis averiguar. ¿Y ahora qué lo pienso? El verano ha pasado súper, súper rápido, ¿verdad? Sí, parece que fue ayer cuando estábamos jugando con Nancy Sirena en la piscina. ¿Y ahora qué? Pues ahora toca el olor a libro nuevo, sacar punta todos, todos los lápices. Volver a ver a todos nuestros amigos, madrugar... Bueno, no, no, Nina, no te emociones, madrugar no. ¿Verdad, Sleepy Goose? Bueno, los Belis llevan con ganas de volver al cole desde por lo menos mitad del verano. Y no porque sean muy aplicados, ¿no? Sino para hacer sus travesuras, un montón de travesuras, ¿verdad que sí, Belis? Pero bueno, vamos con los consejos. Primer consejo. Preparad vuestra mochilita la noche de antes. ¿Para qué? Pues para que no se os olvide nada de nada de nada. Bueno, bueno, en BeliBeat, Beth estaba flipando con las mochilitas. Yo no sé a quién le gustaban más, si a Beth o a los Belis. Y además tenemos unas mochilitas tan chulas... La de elefante, la de gatito, la de conejito... Pero los Belis empezaron a reírse de una forma un tanto sospechosa. ¿Qué estarían tramando? Y luego a Beth le dio un pic nervioso. Se me ha quedado así el ojo. Contemos cuántas veces guiña el ojo, Beth. A ver, una, dos, tres, cuatro... Un montón. Yo ya me he perdido. Bueno, contadlo vosotros y lo ponéis en los comentarios. A ver cuántos... Pero hay una cosa importantísima que no se nos puede olvidar antes de ir al cole. ¿Cuál es? Exacto, preparar la ropita del cole. Y este es mi segundo consejo. Al igual que con la mochila, preparad lo que os vais a poner justo el día de antes. Como los Belis, que también lo hacen así. Así que les he diseñado una nueva ropita especial para ello. ¿Lo habéis visto? Son unos babis de colores. Así podrán hacer todas las trastadas del mundo sin mancharse nada. Ah, y muy importante, vienen hasta con gafitas. Pero bueno, ya estáis discutiendo otra vez los mellizos. Que sí, Willy Woof, que tú también puedes tener unas gafitas como mi mi miau. ¿No lo ves? Ojalá no os toquen la misma clase, porque vais a volver loca la próxima. Me lo estoy temiendo. Por cierto, por cierto, por cierto, nunca, 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 bajo ningún concepto lleguéis tarde el primer día de clase. Ese es mi tercer consejo. Levántate con suficiente tiempo para no llegar tarde, porque si no... ¿Te puede pasar lo que le ha pasado a Hanna del mundo pinipón? Digamos que Hanna ha tenido un pequeño accidente. No, no llego. Paso, paso. Disculpe. Hanna iba con prisas y todos sabemos que el primer día de clase uno tiene que llevar de todo menos prisa. Y Hanna tenía mucha. Entonces... ¡Ay! No, 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 lo siento, tengo prisa. ¡Hanna! ¿Y qué hago? Necesito un look nuevo. Estoy hecha un asco. Pues sí, Hanna, sí. Me temo que vas a necesitar un nuevo conjunto. Y creo que Mara te puede ayudar. Y ya que estamos, mándale un besito de mi parte para el mundo pinipón. Cuarto consejo. Repasa un poquito en vacaciones antes de empezar el cole. Que sí, que dirás Nina, pero si es que aún queda mucho verano. Nina, pero si todavía no vamos a empezar las clases. Ya. Pero es mucho mejor empezar a estudiar antes, porque si no de repente llegas a clase y no te acuerdas ni de tu nombre. Hola a todos, niño o niña. El año pasado aprendimos a sumar. Este año toca aprender. Multiplicar. ¿Estáis listos todo? Multiplicar. Pero si no me acuerdo ni de los números ni de las letras. A ver, ¿cómo se deletrea, por ejemplo? Ni, ni, no, 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 ¿qué es? Tres por cuatro, doce. Tres por cinco, quince. A ver, yo. Nina, tú tocar salir pizarra. ¿Qué, Nina? Tú, 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 sí, tú. Salir ya pizarra. Ya pizarra. Y ahora, ¿cuánto es? Tres mil cuatrocientos dieciocho más nueve mil cuatrocientos veinticuatro. Vamos, Nina, vamos, Nina. Pero si esto lo has hecho un millón de veces. De verdad, con lo bien que estaba yo en la playa, ¿eh? No, 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 concéntrate. Tres mil cuatrocientos dieciocho más nueve mil cuatrocientos veinticuatro. Piensa, piensa. Doce mil ochocientos cuarenta y dos. Muy bien, Nina, muy bien. Y para el penúltimo consejo, vamos a abrir el baúl de las sorpresas. Qué nervios, ¿qué nos traerá hoy? Pero bueno, es Lepigús, ¿qué haces tú ahí? Eres un trasto. Ahora te has colado en el baúl de las sorpresas. ¿Qué pensabas, llevarte la sorpresa? Sí, Lepigús. Qué lisa. Bueno, quédate aquí y voy a ver qué sorpresa tenemos. ¿Y esto? Ah, ya me acuerdo. Estos son mis apuntos de cuando yo iba al cole. Qué de recuerdos. Ah, sí, sí. Y cada vez me voy acordando más. El primer día de clase es así como todo con muy buena letra, despacito, sin salirse de los márgenes, haciendo las líneas muy rectas. Ser humano tiene un efecto en la naturaleza que provoca un efecto invernadero. Estos efectos invernaderos conllevan un problema. Vamos más rápido, que los he visto más rápido que vosotras. Que conllevan un problema que se ve afectado por los polos del opuesto, de arriba y de... Y mi último consejo es... Aprended mucho, mucho, mucho en el cole y haced nuevos amigos. Contaos lo que habéis hecho estas vacaciones, si os habéis ido a la playa, a la montaña, al río, de camping... Todos. Si os habéis llevado a los belis a la playa, ¿qué habéis hecho? Si habéis estado con la Nancy en la piscina, jugando con Nancy Sirena, con todo, todo. Y sobre todo, si habéis visto los vídeos del canal. Yo, mientras tanto, me quedaré aquí y os mandaré unos deberes súper sencillos, que son suscribiros al canal, darle me gusta, como siempre, y si no le habéis dado todavía, a la campanita para que os lleguen las notificaciones de todos, todos los vídeos. Y si queréis ver cómo ha sido la vuelta al cole de los belis, lo podéis ver en el link de aquí. Así que ya sabéis, estoy a un solo knock-knock de ti. ¡Gracias!